El alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, confirmó que la policía logró la captura de Jair Sebastián Serna, presunto autor del asesinato de la niña Salomé Puentes, de cuatro años de edad, en hechos que se presentaron en barrios de las colinas de la ciudad de Armenia. Gracias a la excelente gestión de la Policía Nacional, del Ejército, del CTI y la Fiscalía, se logró la captura del presunto asesino de la niña Salomé, de cuatro años de edad, fue víctima esta mañana de un ataque brutal. Este señor Jair Sebastián Serna se encuentra ya a disposición de las autoridades. Con esto le seguimos cumpliendo a la sociedad. Y nuevamente un llamado a la tolerancia y a cuidar y protegerse a nuestro país.